brócoli huevo y atún y el partido de corea contra suecia contra corea que gana 1-0 vale chicos segunda semana de roba tú la apretada más grande que he tenido en mi vida segunda semana de glúcidos muy muy bajos veremos cómo evoluciona el cuerpo pero busco la mayor apretada que he tenido en mi vida y y y y y y y y chita y dos tomates últimamente yo era mucho de salmón pero estoy cogiendo el gusto a la trucha porque tiene como un sabor más más suave me está gustando más que el salmón y además creo que es más barata son parecidos pero creo que es un poquito más barata mirad qué buena pinta y ¡Gracias! No se nota, ¿no? Que tengo bastante hambre Que le meto aquí tomate a muerte Mirad cuánto tomate le he metido ¡Madre mía! Y de carne hay 230 gramos aproximadamente Dividiendo la bandeja entre dos No lo he pesado, pero bueno He echado la mitad de la bandeja Mirad qué pinta, chicos ¡Dios! Me encanta Estoy muy enganchado a los tacos de vacuno Muy, muy enganchado Vale, chicos, terminamos el vacuno La bandeja de vacuno Por eso cené ayer vacuno Y hoy como vacuno para terminar la bandeja Y que no se ponga malo Y no lo tenga que congelar Y estos son verduras varias Este plato aproximadamente Tiene unos 12 gramos de hidratos de carbono Os recuerdo que estoy con una dieta Que consiste en 5 días hidratos bajos Un día de carga Y el séptimo día otra vez hidratos bajos Para que os hagáis una idea Mi desayuno, el de hoy Que ha sido en el trabajo Por eso no lo he enseñado Consistía prácticamente Tenía 16 gramos de hidratos de carbono Y esta comida tiene 12 Eso son 28 gramos de hidratos de carbono Más lo que pueda caer En la merienda y la cena Que van a ser pocos Porque será una tortilla de claras la merienda Y la cena Supongo que serán huevos O pescado Ya veré lo que como Pues eso Ponle que Muy pocos hidratos de carbono Yo creo que no llega ni a 50 Porque siempre se cuelan algunos más De los que creemos Y aunque yo aquí haya hecho la cuenta De que van 28 Seguramente han caído 35 36 Siempre se cuelan más Siempre se cuelan más De los que creemos Así que yo creo que estoy en torno A los 50 gramos de hidratos al día Así que bueno Ya sabéis Busco la apretada más grande Que he tenido en mi vida Que todavía me queda Me queda mucho por limpiar Tengo que crear un poco más De déficit calórico O meter más cardio Venga Que aproveche Si estáis comiendo vosotros también Bueno chicos Os voy a enseñar un poquito Como hago las dominadas Tras nuca Sin rebotes Sin movimientos extraños Sin inercias Intentando localizar Todo el trabajo En lo que viene a ser La espalda ¿Vale? En todo lo posible Hay una flexión de codo Obviamente Trabajar al bíceps Pero intentando meter La espalda A muerte Y de esta manera Noto que es el ejercicio Súper seguro Así que echad un ojo Y veréis Si os parece seguros o no Y ya estáis comiendo Y ya estáis comiendo Y ya estáis comiendo La cena Es mucho hidrato Y ya estáis comiendo Esta cámara Y ya estáis comiendo Y ya estáis comiendo ¡Suscríbete! Y además la cara como que lo nota un montón, ¿verdad? Lo importante es comer. Lo importante es comer. Lo de la hoguera, secundario. Secundario, esto es lo importante. Durum y patatuelas. También lavar a un pech. ¡Casa azul! Si, des stops ser la temperatura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!